López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo, en vivo, en vivo desde Mérida, desde la bella Mérida, para toda la República Mexicana, pero toda, a través de noventa y cinco estaciones de radio en todo el país, y a través de otras treinta estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, en Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado, y Florida. Y también, también estamos al aire en este momento en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal ciento veintiuno, en Sky en el canal ciento cincuenta y siete, Total Play canal ciento sesenta y uno, Megacable canal ciento cincuenta y tres, en Dish, estamos al aire en el canal trescientos cincuenta y cuatro, y también estamos al aire con con nuestros paisanos, en Estados Unidos, a través de las cadenas. Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, en internet y en redes, a través de Radioformula.mx, y a través de López Dóriga.com, y hoy, desde Mérida, hoy. Hoy es viernes. Bueno, pues, vamos a, te voy a informar de algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, y aquí en Yucatán, por supuesto, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correo de las próximas horas, esta tarde y esta noche. Le hablaba de otra tragedia en Chiapas. Esta mañana volcó un camión con peregrinos. El saldo hasta ahora, nueve muertos, veintiocho heridos. Y en Sonora, le digo en Sonora, pues, por un lado va el discurso de la seguridad, y por otro lado, la terca realidad, sí. En un enfrentamiento, intento de secuestro, hay un saldo de cuatro muertos, esto en el municipio de Altar. En otro sector de Sonora, pobladores expulsaron elementos de la Guardia Nacional que hacían un operativo sorpresa en la zona del Golfo de Santa Clara. En Guerrero, otro, otro estado, sí, que está que arde. Fueron asesinados hoy en Chilpancingo, dos exfuncionarios de la Fiscalía Estatal. Esto es lo que se llama un ajuste de cuentas. Y la semana le decía, bueno, hasta hoy viernes, ¿sí? El número de homicidios dolosos desde el uno de diciembre de dos mil dieciocho llega a esta mañana a ciento veintitrés mil quinientos veintitrés. En viernes, hoy viernes, sí, como todos los viernes, ya saben, ¿no? Decenas de personas bloquean parte de los carriles de la autopista del sol. O sea, sigan matando a Acapulco, lo está matando la violencia y también el aeropuerto de la Ciudad de México y quienes bloquean la carretera. ¿De qué se trata? ¿De aislar a Acapulco para siempre? Síganle por ahí, van muy bien, lo están logrando, lo están logrando. No cabe duda, y eso que ya se iban a acabar los bloqueos de las carreteras, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces lo han dicho? Bueno, pues de nuevo, de nuevo, ya está ahí la Guardia Nacional, pero pues no puede hacer nada porque luego ya ve que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice, hombre, ¿cómo los quitaron? Y le pregunta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los derechos humanos de estas miles y miles de familias que están atorados con todo y niños y bebés y gente mayor. Bueno, el presidente dice que están garantizados los recursos para apuntalar el plan antiinflacionario todo el año. Qué bueno, presidente, porque le digo, excepto en cuatro productos de la canasta básica, no se ha sentido en el resto de los productos, ni en el bocillo, ni en la mesa de los mexicanos, ni en la cuenta del mercado. También dijo, una vez más, que no van a subir los precios de las gasolinas. Estados Unidos autoriza de emergencia las vacunas de Moderna y Pfizer para niño de seis meses a cuatro años. Aquí apenas abrió ayer la convocatoria para vacunar a mayores de once años, así de ese tamaño. Nueva alerta en el Pacífico, ahora por la tormenta tropical, Celia, también hay alerta, eso lo dirá el ingeniero Hernández Unzón, también del lado del Caribe y en el resto del mundo. Gina. El presidente Putin dice que Estados Unidos se considera el emisario de Dios en la tierra. Además, afirma que Washington intenta tratar de aplastar a Rusia con estúpidas sanciones que vislumbran una guerra relámpago económica. De visita sorpresa en Kiev, el primer ministro británico Boris Johnson se compromete a formar hasta 10 mil soldados ucraneados cada 120 días. Londres aprueba extraditar al fundador de Wikileaks, Yulani Assange, a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje, de ser condenado pasaría 175 años de cárcel. El presidente de Perú, Pedro Castillo, comparece ante la fiscalía local tras ser acusado de liderar una organización criminal. Promulga el gobernador de Florida una ley que durece más aún su política migratoria al prohibir contratos públicos con empresas que brinden ayuda y transporte a inmigrantes. En instantes, más información. Continuamos desde Merida. Bien, pues le cuenta usted que en esto de la inseguridad, de la violencia, no cabe duda. El discurso oficial, sus otros datos van por un lado. El México que quisiéramos todos que fuera. Pero la realidad que es terca, terca, más que necia terca, se empeña todos los días en echar para atrás las versiones y los datos oficiales. Lupita Gutiérrez, en el caso de Sonora, te escucho, voy primero contigo, Michelle. Michelle Rivera, voy contigo primero a Sonora, y enseguida voy contigo, Lupita Gutiérrez, a Guerrero primero. Michelle, ¿qué pasó con la Guardia Nacional? Joaquín, te saludo desde Sonora. Pobladores del Golfo de Santa Clara, norte de la entidad, expulsaron muy molestos elementos de la Guardia Nacional. Los pobladores aseguran que mientras se realizan cateos, la Guardia Nacional les roba joyas, ropa, y perfumes. Este jueves por la noche fueron expulsados de esta comunidad. Fue todo captado en videos. Te tengo la historia completa. Más adelante. Gracias, Michelle, volveremos contigo. Y voy, ahora sí, les decía, Lupita Gutiérrez, en Guerrero, un ajuste de cuentas en dónde, en Chicago, en los años treinta, no, 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 en Chilpancingo, en dos mil veintidós, en la cuarta transformación. Lupita. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo desde Chilpancingo, donde te informo que dos muertos es el saldo de un ataque armado a ex funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Esto ocurrido en la en la colonia Vía Dorada de Chilpancingo. Los detalles de esta información, Joaquín, poco más adelante. Gracias, él a su momento le decía que hay ciento veintitrés mil quinientos cuarenta y tres homicidios dolosos al día de hoy, desde el inicio de este gobierno, pero le doy este otro dato, ¿sí? ¿Sabe cuántos desaparecidos hay en México? Hay cien mil desaparecidos, no todos son obviamente de este gobierno, la cuenta comenzó a hacerse en mil novecientos sesenta y cuatro, pero esto es hay que sumar cincuenta mil cuerpos sin identificar, por eso hay centenares, miles de madres buscando a sus hijos entre los vivos y entre las fosas, entre otras cosas, te escucho. Joaquín, buenas tardes, y en México se estima que hay cien mil personas desaparecidas, a eso hay que sumar cincuenta y dos mil cuerpos que están sin identificar, por eso hay algunas madres que ya no buscan a sus hijos desaparecidos entre los vivos, sino ahora entre los muertos. La historia más adelante. Gracias, en la mañana era el presidente López Salvador, porque luego se fue a Oaxaca, le tendré el reporte en un momento, en la mañana insistió el presidente en su plan antiinflacionario, que repito, todavía no se siente en las mesas, ni en la el ticket del supermercado, o en la suma del mercado. Usted, señora, ¿qué le digo? Si usted lo padece todos los días, y dice que va a reforzar más su plan para contrarrestar la carestía. Ojalá, presidente, y también dijo que la gasolina no va a subir. Bueno, reitero, pues, que la gasolina no va a subir, Héctor Herrera. El presidente López Obrador anunció que para contrarrestar el proceso inflacionario, en lo que resta del año, no habrá incrementos a los precios de las gasolinas y de la luz. E informó, además, que el próximo 15 de julio podría llevarse a cabo la reunión con el presidente Biden en los Estados Unidos, y en esta estará acompañada por un grupo de empresarios mexicanos. Gracias, Héctor. Yo voy a los anuncios, y después de los anuncios, pues, se está cumpliendo, esta noche se cumple la semana de linchamiento de este joven abogado ahí en Huautzinango, en Puebla, ¿se acuerda? El pueblo bueno, el pueblo de los usos, las costumbres, ¿sí? De los pueblos originarios, el pueblo bueno que lincha y mata a un joven, lo que hemos visto. Y vemos, y vemos que hay una reacción oficial en Palacio que dice que respeta las costumbres, tradiciones, y usos, y cultura de los pueblos originarios. Vamos a ver las cifras que trae Carlos Pena en el tema de los homicidios, le decía, y también del COVID, porque resulta que el gobierno de la Ciudad de México, obviamente, como están en campaña, pues, también tiene sus propios datos. Voy a ver si puedo hablar con el con el especialista, el doctor Erdely, y le decía, en un momento hablar con Arturo, Arturo Erdely, y continúa. Desde Mérida, estamos hoy, qué padre. Regresamos con más aquí en Grupo Fórmula, con López Dóriga. Bien, voy a ir contigo, Sara Pablo, tú estás en Oaxaca, el presidente regresó a Oaxaca, está en Huatulco, para ver el tema de los damnificados de Ágata, del primer huracán de la temporada en el Pacífico, Ágata, que dejó, pues, daños terribles, te escucho, Sara. Joaquín, una semana después, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a Huatulco, Oaxaca, con el fin de reunirse con los treinta y un presidentes municipales para entregarles ya el presupuesto que servirá para iniciar la reconstrucción tras el paso del huracán Ágata. Los detalles más adelante. Bueno, gracias, y voy a ir contigo, Jenny Valencia, porque la Secretaría de Hacienda está cumpliendo cuatro meses de aplicando este estímulo fiscal, ¿no? El subsidio, ¿sí? Para que no suba la gasolina, ni el diésel. Quiero decirle que el costo es de veintitrés mil a veinticinco mil millones de pesos semanales. Si estamos hablando de catorce semanas, déjeme hacer las cuentas, ¿sí? Cuatro son tres cientos cincuenta mil, entre trescientos veinticinco mil y trescientos cincuenta mil. No, perdón. Estamos hablando de catorce semanas, sí, entre trescientos veinticinco mil y trescientos cincuenta mil millones de pesos. Así están las cuentas. También quiero decirle que en Los Ángeles un un galón de gasolina está costando en este momento casi once dólares, unos cincuenta y cuatro pesos el litro. Hay especialistas que dicen que eso debería costar en México por fortuna, se está subsidiando y cuesta pues entre veintiuno y veintitrés pesos más o menos el litro, ¿no? Te escucho, adelante, Jenny. Te informo, Joaquín, que la Secretaría de Hacienda cumple cuatro meses aplicando el cien por ciento de estímulo fiscal a la gasolina magna y diésel, así como catorce semanas a la premium, el subsidio se extenderá una semana más del dieciocho a veinticuatro de junio, pese a ello, el precio de los combustibles sigue subiendo unos centavos semana a semana, el detalle más adelante. Gracias a ver contigo, Óscar Zóñiga, la huelga de los timenses es la huelga más larga de un medio periodístico oficial en la historia de México, más de dos años. ¿Y por qué no la quiere arreglar el gobierno? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y ahí permanece San Juana Martínez, favorita del presidente, como directora de una agencia en huelga desde hace más de dos años, desde que llegó. ¿Por qué no lo quieren arreglar? Porque tampoco dan una explicación, ¿Por qué no lo quieren arreglar? Óscar Zóñiga. Joaquín, la huelga de Notimex llega a los Estados Unidos, participará la secretaria general del sindicato Adriana Urrea, en un foro laboral donde expondrá por qué es la huelga más larga de la historia de México y también de América Latina. Joaquín. Gracias, voy contigo, Leopoldo Espejel, este golpe, sí, a la delincuencia, te escucho, ¿Cuánto recuperaron? Joaquín, elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, recuperaron 2.3 millones de pesos en efectivo y lograron detener a dos sujetos, tras el robo a custodios de una empresa de valores que acababan de retirar esa cantidad de una estación de servicio en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Joaquín. Voy contigo, gracias, Leopoldo Espejel, Raimundo Lizán, de Fórmula Nuevo León, pues ya no saben qué hacer con los migrantes, ya es medio millón de migrantes en la estación de allá de autobuses en Monterrey, medio millón ahí que pasa las 24 horas del día, si les han mandado algo de medicinas, de comida, pero los baños, también han mandado algunos médicos, no pueden vivir así, ¿Cómo se va a resolver esto? Porque les decía desde ayer, no es solo Monterrey, bueno, hace mucho lo he dicho, es Tijuana, es Reynosa, es Nuevo Laredo, es Tapachula, en fin, ya en la Ciudad de México empieza usted a encontrar gente de de piel negra, sí, pidiendo, el otro día hablé con uno de ellos, eran haitianos, ahí están, y no, y ¿sabe cuándo se va a resolver esto? Nunca, nunca, porque la migración es un problema que no tiene solución. Raimundo Lizán, de Fórmula Nuevo León. Muy buenas tardes, Joaquín, continúa el camino de los migrantes centro y sudamericanos que permanecieron más de una semana en la central camionera del centro de la ciudad de Monterrey, ya llegaron al municipio de Mina, avanzaron al menos sesenta kilómetros, todavía les falta más de setenta para llegar al estado de Coahuila, han sido custodiados por elementos de fuerza civil, aquí fueron atendidos por elementos de protección civil, quienes les detectaron lesiones en los pies, además, síntomas de deshidratación, afortunadamente, ya fueron atendidos. Los detalles los tendrás más adelante. Y ahí van, además, a cruzar Tamaulipas, lo que les faltaba, cruzar Tamaulipas, esta zona de inseguridad dominada por el narcotráfico. Voy contigo, Leonel Palacio, sexto accidente, Fórmula Chiapas. Joaquín, buenas tardes, reportando este trágico accidente en el tramo Tila, salto de agua en Chiapas, se trata de peregrinos originarios de Tabasco, que se dirigían a bordo de un autobús al municipio de Tila, y que presumiblemente, por fallas mecánicas, el chofer perdió el control y se salió de la carpeta, quedando volcado, arrojando un saldo de siete muertos y una decena de heridos. Joaquín, el reporte al momento. Gracias, Jenny. El domingo es el día del padre. ¿Sabe cuántos padres sabemos en México? Veintiún millones doscientos mil. Veintiún millones de mexicanos doscientos mil. Somos padres de familia. Así que mucho padre. Te escucho. Te informo, Joaquín, que en México veintiún punto dos millones de personas son padres. Comercios prevén que la celebración del Día del Padre se realizará bajo un escenario de incertidumbre económica debido a la inflación incremento en los precios de algunos artículos. El sector comercios prevé ventas por dos mil ciento treinta y siete millones de pesos, treinta y tres punto cinco por ciento menos que lo reportado en dos mil diecinueve. Detalle más adelante. Gracias. Bueno, hay por esta península de Yucatán está rodeada de amenazas, amenazas del tiempo, así del tiempo, ¿No? De la política. Y voy continuo, ingeniero Alberto Hernández Sunzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal Joaquín? Bueno, tenemos ya una zona de inestabilidad avanzando por el Golfo de México con lluvias que serán benéficas sobre todo para Nuevo León, Tamaulipas, y San Luis Potosí durante el sábado, una zona de giro ciclónico precisamente en el Golfo de Honduras, y que se dirige a la al sur de la península de Yucatán, estará también generando chubascos y lloviznas en la zona de Tabasco y de Chiapas, se ha formado la tormenta tropical seria, se dirige en forma errática hacia el Salvador y Guatemala, y durante la semana se estará intensificando y dejando también intensas lluvias, y el huracán Blas con marejadas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, y toda la zona del Pacífico Central, Joaquín. Gracias, gracias Ingeniero Hernández Sonson, volveremos contigo, y en el resto del mundo, Gina Trejo Briseño. Gracias, Joaquín, pues en Estados Unidos, funcionarios demandados por el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera pidieron desestimar esta denuncia por presuntos malos tratos, y es que dijeron que sus quejas son infundadas porque no se trata de un preso como cualquier otro. La Comisión Europea recomendó otorgar a Ucrania el estatus de candidato para ser miembro de la zona euro. Kiev celebró la decisión y Moscú dijo que sigue muy de cerca la posible adhesión de Ucrania. El presidente de Colombia, Iván Duque, se comprometió a respetar los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. En la conferencia climática de las principales economías, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que la invasión rusa en Ucrania ha agudizado y retrasado el proceso para alcanzar una seguridad energética confiable a largo plazo. Por ahora, así las cosas en el mundo, Joaquín. Gracias, gracias, Gina Trejo Briseño, y estos en el mundo, estos en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario en el mundo se está cotizando en veinte treinta y seis, en México en Ventanilla se está vendiendo en veinte setenta y uno, en los bancos hasta veintiuno cuarenta y dos. El euro en el mundo, un dólar cinco centavos, en México un euro se vende en veintitrés pesos con doce centavos, y el petróleo Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en ciento doce punto cuarenta dólares, subió uno punto cuarenta y ocho dólares respecto al precio previo, y se ubica cincuenta y siete punto treinta dólares por arriba del precio de referencia para este año, que es de cincuenta y cinco punto un dólares por barrio. Gracias, Héctor, yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Sí, en lopezdóriga.com. ¿Dónde está lopezdóriga.com? Pues ya sabe lopezdóriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, eh, me tiene alcance de su mano a las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. ¿Qué dice? ¿Qué dice la principal de lopezdóriga.com? Modernización de Pemex y rehabilitación de refinerías, ¿sí? Es, es lo que está garantizando el presidente López Obrador, ¿sí? En un foro de acción climática. Quiero decirle también de un decálogo, un decálogo de medidas a favor del medio ambiente. Eh, le recuerdo que le invito a que me siga en la cuenta de Facebook, en Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga. Eh, que se pueda suscribir al canal de YouTube, es muy fácil, nomás se suscribe, ya no le cuesta nada, López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en tiempo real, ¿sí? En YouTube, en en Instagram, en Facebook, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music, y por supuesto le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, arroba López Dóriga, que en esta tarde, en esta tarde, desde Mérida, para todo el mundo, le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucha más información, solo aquí con López Dóriga, sígalo en Twitter, en arroba López Dóriga, ya son más de ocho millones de seguidores. Bien, mire, aquí, aquí hay un tema gravísimo que le decía ayer que no sé cómo iba a ser la entrevista. Esta noche se cumple una semana que en esta comunidad de Papatrasolco, en el municipio de Gochinango, en Puebla, un joven abogado que ha trabajado siempre como asesor en la Cámara de Diputados, en el Senado, que hizo una maestría en la Universidad de Madrid. Pues estaba ahí en Papatrasolco y empezaron a decir que había robachicos, robachicos, y de repente que lo detienen, lo empiezan a linchar y lo matan. Lo matan. Y a mí lo que no acabo de entender es cómo el presidente de la república recuperó aquella afirmación, afirmación que hizo cuando los policías federales linchados en Tláhuac, cuando él era jefe del gobierno del entonces Distrito Federal, dijo que había que él respetaba los usos y costumbres de los pueblos originarios. Ahora, ante este nuevo linchamiento, ya como presidente de la república, agregó que respetaba las tradiciones, la cultura y los usos y costumbres de los pueblos originarios. Sí condenó el hecho, por supuesto. Pero, ¿por qué atenuar? Y hoy, no sé, señora, no sé, señora, cómo le tengo que preguntar, lo tengo que preguntar, doña Angélica González de Picasso, mamá de Daniel Picasso. ¿Cómo está usted, señora? Buenas tardes y gracias por contestarme con este dolor. Sí, muchas gracias. Pues, no imagínese cómo estoy, pues, deshecha, con este gran dolor, este gran, esta tragedia que han causado con mi hijo, pues, no es para menos, imagínese un joven de 31 años, estudioso, trabajador, atleta, pues, imagínese, tenía toda la vida por delante, responsable, cumplidor con su trabajo, pues, todo. Era un niño sano, un niño de familia, y pues, estudioso, porque le gustaba siempre estarse renovando, mandaba traer sus libros a España. Él, no sé, él siempre era así, estarse siempre con esa preparación, con esa educación, un niño muy bondadoso, noble, pero, no sé, los de ese pueblo, qué pasó, que quién lo llevó ahí, son las preguntas que yo me hago. Que quién lo llevó, porque de la familia nadie iba para allá, ni nada, pues, es un pueblo por ahí, muy escondido, y yo no sé qué pasó, y yo lo que quiero, pues, que se investigue, y que se lleve, llegue hasta las últimas consecuencias, porque no es posible que gente inocente esté, pues, muriendo de esa manera, y yo lo que les exijo a las autoridades, que, pues, que hagan lo que tengan que hacer, y que detengan y castiguen a los que fueron. Cerca de siete detenidos, lo anunciaron en la mañanera, del presidente, y señora, doña Angélica González de Picasso, primero tengo que darle el pésame, sí, porque no lo he hecho, porque ni me he atrevido a hacerlo, porque no puede haber un dolor más grande en la vida que deber morir un hijo o una hija, ¿no? Exactamente, es lo peor de la vida, pero, pues, solamente Dios sabe, yo también se lo entrego a Dios, y que sé que la justicia divina, ahí sí, nadie se escapa, nadie se escapa, y nada más, pero sí le pido a mis gobiernos, a mis autoridades, que, pues, apliquen esa ley, que para eso son las leyes, hasta las últimas consecuencias, y que pague los culpables, y que el nombre de mi hijo quede limpio, limpio, porque no puede ser que digan que es un delincuente. Yo le puedo decir, señora, que nadie piensa que su hijo sea un delincuente, su hijo fue una víctima de, pues, de lo que sucede todavía, cuando me hablan a mí del pueblo bueno, bueno, hay parte del pueblo bueno que, que el hincha y que mata, que ya no es bueno, sí, pero es un discurso oficial. No, ya se perdió eso, pero, pues, ¿quién los ha dejado hacer tanta cosa? Los gobiernos, las autoridades, que debe haber autoridad en todos los pueblos, que, pues, haya orden, haya, ahora sí que toda esa, esa paz, digo, ¿por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no investigaron y vieron? Y encarcelado, no sé, ¿no? Pero, ¿por qué luego, luego a la agresión, al golpe, a, a pensar lo peor de alguna persona? ¿Por qué llegar hasta, hasta eso? Y en la forma que lo hicieron. Yo en mi coraje, mi dolor, y le hablo a esa gente de ese pueblo, digo que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahora sí que la ignorancia, o qué es lo que está en ellos, no deben actuar de esa manera, que no piensan que tienen hijos, tienen familia, es un desastre allá. La impunidad, señora, la impunidad y, y el ver que eso ocurre en otras partes del país, y que nunca pasa nada. Exactamente, que nunca pasa nada. Pues sí, esa es mi tristeza y mi peor dolor, que nunca pasa nada, y nuestras autoridades, nuestros gobiernos, que por ellos votamos, los elegimos, pero no, no tenemos esa buena respuesta. Pero pues ahí estamos, a ver, luchando día con día. Señora González de Picasso. Sí. ¿La ha buscado usted de alguna autoridad del gobierno del presidente López Obrador? No he tenido ninguna respuesta. Por acá una persona me decía, va a hablar la jefa de gobierno con usted, una llamada. Han pasado días y no más, ¿no? Pues no, ahora sí que, pues somos los olvidados, y ellos están allá en el poder, y no sé, pero yo quiero pensar que, pues ojalá, como madre, como mujer, que se tiente su corazón, y que todos necesitamos ese apoyo, ese esclarecimiento de toda esa situación, que yo lo que quiero es que detengan a los culpables, y que se haga justicia, porque deben pagar, porque lo que hicieron no es, pues no es cualquier cosa, es un ser humano, y de la manera como fue toda esta situación. Yo eso sí le pido, y este, pues ojalá, ojalá, a ustedes que nos dan esa voz, que se escuche, pues allá esos altos mandos y que hagan algo. La señora González de Picasso, ¿la ha buscado alguna autoridad del gobernador Barbosa, de Puebla? No, no he tenido ninguna, nada. No es lo que pasa, no, pues esa es la impunidad. Sí, es la impunidad, sí, desgraciadamente. Yo sé que el caso, sí, el caso lo planteó el subsecretario federal Mejía, en una de las mañaneras con el presidente, porque había siete detenidos y que iban a seguir, pero nadie se ha acercado a usted para decirle, oiga, ¿qué se le ofrece, verdad? No, no nadie, yo lo que este, nomás he visto por los medios de comunicación que hay detenidos, digo, pues esperemos que esto en verdad sigan trabajando, pero que en verdad los castiguen, no nomás los detienen, y hay dos, tres días en la cárcel, y inocentes, y para que salgan los otros ahí riéndose, porque es lo que pasa. No sé de qué manera manejan todo esto. Pues yo tampoco, señora. La verdad, lamento no tener una respuesta, ¿sí? Es que no se lo tengo, señora. Porque es la impunidad total, es la impunidad de ese de Fuentovejuna, todos a una, ¿y quién fue? Pues fueron todos, hoy no fue nadie. Y repito, cómo se ha incrementado el número de linchamientos en México, porque por una sola cosa, por la impunidad, señora. Ay, sí, desgraciadamente, pero bueno, yo sé que hay un justo juez, y nada más, yo confío en él. Nada más. Bueno. Pues si yo sé algo, señora, la buscaré para que lo hablemos, y le mando un saludo, y le reitero mi pésame, mi dolor de hablar con usted al asesinato de su hijo. Muchas gracias, se lo agradezco. Que Dios lo bendiga. Gracias, que la bendiga a usted también, señor. Bendiga a todos, ya como estamos, ¿sí? Gracias, señora. Buenas tardes. Gracias, sí, buenas tardes. La señora Angélica González de Picasso, la señora Angélica González de Picasso, ¿sí? Mamá de Daniel Picasso. Y ahora que ya no estoy con ella, ¿sabe cómo lo mataron? Lo quemaron vivo. El pueblo bueno, ¿sí? La comunidad este de Papa Trasolco, ahí en Huachinango. En Huachinango, donde están los huachicoleros. Bueno. Voy a ir contigo, Héctor Herrera, porque tú tienes la información de la mañana. A ver, ¿qué dijo hoy el presidente? Te escucho. El presidente López Obrador anunció que para contrarrestar el proceso inflacionario, en lo que resta del año, no habrá incrementos a los precios de las gasolinas y de la luz. E informó, además, que el próximo 15 de julio podría llevarse a cabo la reunión con el presidente Biden en los Estados Unidos y en esta estará acompañada por un grupo de empresarios mexicanos. Ante el riesgo de una recesión mundial, el presidente López Obrador aseguró que el comportamiento de la economía mexicana es estable, a pesar de los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. En la conferencia mañanera, el primer mandatario mostró una radiografía de los principales indicadores económicos y aseguró que para contrarrestar el proceso inflacionario, lo que resta del año no habrá incrementos abruptos a los precios de las gasolinas y la luz. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. Se van a mantener los precios. Aseguró que para consolidar el crecimiento económico es necesario fortalecer la autosuficiencia energética y alimentaria. Informó que durante su reunión con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios resultó positiva y señaló que los indicadores arrojan cierta estabilidad. Y subrayó además que el objetivo central es reducir los impactos de la inflación en la economía de las familias. Lo que nos preocupa y nos ocupa es que no se pierda poder adquisitivo porque no solo es aumentar más el salario sino que alcance, que no haya carestía, que alcance para comprar lo básico y lo que se necesita. Resaltó que la depreciación del peso es la menor en los últimos 36 años. Se ha logrado contener el proceso inflacionario que reporta un promedio del 7.65% y que es inferior a la registrada en Estados Unidos y Alemania, por ejemplo. Dijo que se han creado 21 millones de empleos, el salario mínimo registra un incremento del 67%, la bolsa ha tenido un comportamiento positivo y las reservas internacionales están un 14% arriba. El presidente informó que la inversión extranjera va al alza y reconoció que las remesas salvaron la economía en los últimos dos años. Eso nos salvó cuando la pandemia para que no se nos desplomara por completo la economía y para que la gente no dejara de tener para lo básico. Por eso, durante la pandemia, en situaciones muy difíciles, no hubo asaltos de comercio, nada, porque tenían en circunstancias difíciles para lo básico. Con los precios del petróleo al alza, insistió, se ha podido mantener el subsidio a las gasolinas. Mencionó que la reunión con el presidente Biden podrá llevarse a cabo después del próximo 15 de julio y señaló que habrá un grupo de empresarios que lo van a acompañar para reunirse con sus contrapartes estadounidenses. El presidente cerró la conferencia que apenas duró una hora con 15 minutos, asegurando que va a seguir combatiendo la corrupción y que está muy fortalecido, ya que asegura está bateando por arriba de los 300. En la cámara, Cristian Ramírez, Héctor Herrera Arguelles, Grupo Fórmula. A ver, el presidente presume, estoy bateando arriba de 300. ¿Qué quiere decir con eso? Porque el presidente cree que todo el mundo sabe, yo sí sé de béisbol, antes de que fuera de puerto oficial, ¿sí? Batear arriba de 300 es que usted le pega de hit en una de cada tres veces que va a batear. Y son muy pocos los bateadores arriba de 300. Entonces, estoy bateando arriba de 300. ¿Cuánto está bateando el presidente? No, pues si le ponen... A ver, cuando le pichan, presidente, pues no le pichan así, como dijo el otro día hace unas semanas, unos meses que le pichaba, que le macaneaba a una pelota de 90 millas. No, hombre, presidente. Ni la vemos. Ni usted ni yo. ¿Sí? No la vemos. Pero bueno, usted dice eso como una metáfora beisbolera. Está bien. Ahora, le habla usted el otro día, decía que en el tema de la economía, que usted no estaba de acuerdo con que subieran las tasas de interés para combatir la inflación, como dicen las escuelas neoliberales de economía. Presidente, le tengo noticias. No sé si ya se lo habrá adelantado su secretario de Hacienda. Pero le tengo noticias porque en la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México el jueves van a subir las tasas por lo menos tres cuartos de punto. ¿Sí? O 75 puntos base. Tres cuartos de punto. Hoy están en 7% las tasas de interés. A partir del jueves van a estar en 7.75. Y estoy seguro que por lo menos uno de los integrantes de la Junta de Gobierno va a plantear que suba un punto la tasa de interés. de lo que no recuerdo desde cuándo. ¿Sí? Quizás desde los 80 no será. Pero entonces, presidente, ¿no le gusta que suban las tasas? Pues el incremento de la tasa es lo que mantiene efectivamente el peso fuerte como usted lo quiere y presume. Es el único modo, presidente, mantener el peso fuerte subiendo las tasas. Ahora, hoy lo volvió a presumir y dice que la bolsa de valor está al alza. Presidente, no está al alza. Se encuentra hoy en el peor momento, en el momento más bajo de su administración. ¿Por qué? Por el desplome de las bolsas en el mundo, básicamente las de Nueva York. Por eso nunca es bueno apoyarse en los índices bursátiles para decir qué bueno soy. Porque su gobierno no era mejor ni peor cuando hace unas semanas la bolsa estaba en 57 mil puntos que hoy que está en 47 mil 400, 47 mil 700. Su gobierno es igual. No puede utilizar el índice de la bolsa mexicana de valores para medir la eficacia de su gobierno. Lo hacen todos los presidentes, pero cometen un error. Pero en fin, pues cada quien sus errores, ¿no? No es que los míos no pasa nada y los errores de un presidente sí trascienden. Los míos solo se transmiten. Bueno, voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios voy a ir con los datos, con los otros datos del doctor Arturo Erdely, matemático de la UNAM y estadístico con el tema de qué, del COVID. ¿Son ciertos los datos que está dando el gobierno de la Ciudad de México? Porque sabe que el doctor Erdely tiene otros datos, datos oficiales. Continuamos. López Dóriga abre la conversación con usted aquí en Grupo Fórmula. Ya volvemos. Porque está el doctor Arturo Erdely, actuario, doctor en Ciencias Matemáticas de la UNAM, porque resulta que el doctor Erdely pues tiene sus otros datos, datos de un actuario y doctor en Ciencias Matemáticas. Y a ver quién le alega, porque estamos hablando en que insisten en que hay 325.400 fallecimientos por COVID. Pero resulta que el doctor Erdely con base en los datos oficiales de la misma Secretaría de Salud pues tiene otros datos. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. A tus órdenes. Me da mucho gusto saludarte. Tenías, doctor, una corrección a los datos que dio el gobierno de la Ciudad de México que me parece muy interesante porque parece que no coinciden los datos oficiales, sus otros datos, con los datos que tienes tú derivado de la Secretaría de Salud, ¿no? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que son dos entidades diferentes, el gobierno federal, la Secretaría de Salud, los datos abiertos que publica y los que publica la Ciudad de México, ¿no? Que lleva como una contabilidad aparte, pero finalmente los datos oficiales de México ante el mundo son los datos de la Secretaría de Salud y si uno revisa los datos abiertos que la misma Secretaría de Salud publica y se fija uno nada más en la Ciudad de México, pues los contagios diarios en promedio pasaron de 200 a 1.500, no de 30 a 400, como parece ser que se está manejando desde la Ciudad de México. Ahora, estamos hablando de un porcentaje mínimo ante los datos que está manejando la Secretaría de Salud y que tú recopilas. Sí, bueno, más bien ese caso de la Ciudad de México, al menos hubo una nota que publicó el Universal que según nuestra entrevistó Eduardo Clark y que según esto es quien les dio este dato de que el incremento de contagios diarios promedios en la Ciudad de México pasó solo de 30 a 400, pero en los datos abiertos de la Secretaría de Salud Federal dice otra cosa y pasó de 200 hace 6 semanas, ahorita andamos con 1.500 por día en la Ciudad de México y casos confirmados porque ya sabemos que la realidad es todavía mayor. Sí, porque yo la medida que hago doctor Erdeli es muy elemental. Yo pregunto, ¿usted tiene algún conocido contagiado de COVID? Y la respuesta mayoritaria es que sí y los datos oficiales es que no porque ya ni siquiera se toma en cuenta, no hay una estadística seria de los contagios de COVID, ¿no? Pues sí, sí, digamos, la Secretaría de Salud ya regresó a reportar y actualizar diariamente los datos abiertos. Esto nos permite ir siguiendo el ritmo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a nivel agregado nacional, pues ya tenemos un ritmo promedio de unos 4.500 nuevos casos por día, ¿no? Digo, promedio porque pues hay a veces que sube, baja, los fines de semana baja, pero ahorita ya andamos arriba de los 4.000 nuevos casos confirmados por día, tomando en cuenta que hace seis semanas estábamos en 500, es decir, se ha multiplicado por nueve el número de casos diarios promedio. En seis semanas, si vi una publicación que hiciste que hablabas que estamos rebasando los niveles de contagios que había en marzo, así es, sin duda, en marzo y eso que en marzo ya veníamos de bajada de la ola de Ómicron, eso es lo que es preocupante, que ahí por lo menos ya veníamos de bajada, pero ya el estar superando los niveles de marzo, pues ya nos habla de que estamos en una quinta ola, aunque se quiera minimizar, pero estamos en una quinta ola y no hay que subestimarla, o sea, el argumento ha sido no hay tantos muertos ni tantos hospitalizados, pero de cualquier forma no conviene dar rienda suerte a este virus porque deja secuelas, porque puede mutar y generar nuevas variantes que nos metan en nuevos problemas. Y porque además contagia, le pegue a alguien leve o no leve, contagia igual, ¿no, doctor? Somos quien se contagia, es un agente de contagio. Así es, y sobre todo, no olvidar, las vacunas nos protegen contra la forma grave o mortal de COVID, no contra la forma leve, y aún teniendo un COVID leve o incluso asintomático, puede uno quedar con secuelas que si bien quizás de momento no pongan en peligro la vida, pero disminuyen tu calidad de vida. Mucha gente reporta que ya pasaron meses de que tuvo un COVID leve y sigue teniendo algunas molestias que antes nunca tenía, ¿no? Dolores de cabeza, fatiga extrema, diarreas, en fin, cosas con las que sí puedes vivir, pero que ya disminuyeron tu calidad de vida. Además, doctor Arturo Averdelí, hay un punto, ha pasado tan poco tiempo, tan corto tiempo, que nadie puede conocer, digo, ni los científicos pueden conocer cuáles son las secuelas a mediano y largo plazo de haber estado contagiado de COVID. Así es, las que ya se conocen son las de corto plazo, gente que después de seis meses sigue con algún tipo de secuela. A más largo plazo, pues sí, se especula que, o sea, porque no es nada más una gripita más, no es que el virus haya convertido en una gripita más, es un virus que viaja por el cuerpo, que se instala y daña tejido de otros órganos, no nada más los respiratorios, ¿no? Que daña hígado, que daña riñones, que incluso llega a afectar el cerebro, que llega a dañar el tejido nervioso. Entonces, ya con experiencia de otros virus que tienen ese comportamiento, pues ya se especula que a mediano y largo plazo, toda esa gran masa de personas que tuvo infecciones de COVID puede desarrollar problemas de forma prematura, o problemas que de otra forma no habría tenido si no se hubiera infectado. Incluso, doctor, problemas de memoria. Sí, sí se reportan justas afectaciones de la memoria o problemas de atención, ¿no? Le han llamado en inglés de brain fog, así como una especie de neblina mental, ¿no? Que ha generado, porque sí tiene esa capacidad del virus de llegar al cerebro, de afectar tejido nervioso. Por eso es que hay que seguirse cuidando, o sea, no debe minimizarse por el hecho de que ya no está habiendo tanta hospitalización y tantos muertos. Qué bueno que ya no haya eso, pero de todas maneras es un virus que hay que tenerle mucho respeto y hay que seguirnos cuidando, ¿no? Y es que, mire, se le perdió el respeto al virus, se le perdió el respeto al virus y la gente dijo, no, ya fue mucho, sí, además ya te da leve. Entonces, por ejemplo, yo veo cada vez menos personas, yo aquí tengo mi cubrebocas, ¿sí? Yo cada vez, y me dicen, ay, ¿a poco usas cubrebocas? Le digo, pues sí, sí uso cubrebocas, ¿por qué? Le digo, para empezar, por respeto a ti, porque no sé si yo estoy contagiado y tú tampoco lo sabes, pero pues esto nos sirve de algo. Ya sé que el doctor le recomienda el K95, pero yo uso esto, doctor, pues algo es algo, ¿no? Bueno, recordemos que ante Omicron, que es de todas las variantes, la más infecciosa de todas, sí se recomienda el uso de mascarillas de alta eficiencia, ¿no? De L95 o superior definitivamente, o sea, ya una de tela o incluso la quirúrgica, esas azules, ante Omicron son insuficientes. Bueno, pues voy a buscarme otra, doctor, yo tengo de estas. Ahora, doctor, sí han bajado los muertos, ya no son aquellos cientos o jornadas de más de mil muertes, pero que hayan muerto ayer 68 mexicanos todavía por COVID, es un aviso muy fuerte, doctor, son 68 tragedias, 68 muertes que se podían haber evitado de algún modo. De acuerdo, aunque recordemos no todas o casi ninguna ocurrió en las últimas 24 horas, ¿no? Hay mucho rezago en la información sobre muertes, entonces, si ya acomodamos, o sea, porque esas son, digamos, son 68 muertes que apenas ayer se incluyeron en los datos abiertos, pero que han ocurrido a lo largo de las últimas semanas, entonces, es por rezago de información, pero si acomodamos las muertes por fecha de defunción, como debe ser, traemos un promedio como de unas cuatro diarias, en las fechas más recientes. Bien, doctor Ordelí, pues gracias y la recomendación es a seguirnos cuidando, ¿no? Pues sobre todo con esta herramienta que tenemos a la mano, que es el uso de mascarillas de alta eficiencia, digo, la vida sigue y podemos seguirla disfrutando con nuestras actividades, pero particularmente en lugares públicos cerrados es donde está en mayor riesgo, estamos hablando de transporte público, de oficinas, salones de clase, tiendas, ahí sin duda hay que cargar y ponernos una mascarilla al aire libre, pues si hay sana distancia con eso es suficiente. Bueno, doctor, pues te mando un abrazo y siempre es un privilegio escucharte. Gracias, doctor Erdeli. Encantado, Joaquín, buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, el doctor Arturo Erdeli, actuario, doctor en matemática en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí está de claro y sobre todo puntual. Voy a unos anuncios después de los anuncios. Cuidado con esto, sí, turistas que viajan a Acapulco se agarran a empujones con elementos de la Guardia Nacional, ¿sí? ¿Para qué? Pues para evitar que los viajeros se enfrenten a los que están bloqueando. Fíjese lo que tiene que pasar. La Guardia Nacional, en lugar de desalojar a los que están bloqueando la autopista del Sol, ahí en Silpancillo, ya saben quiénes son, son los mismos de siempre. ¿Qué ocurre? Que como ya se desesperó la gente que está, repito, con niños, con bebés, con gente mayor, pues ya se iban sobre ellos y entonces la Guardia Nacional tiene que proteger a los que están bloqueando la autopista. Este es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Y este caso miserable de este que fue magistrado, sí, Manuel Horacio Cavazos, lo voy a decir, perdón por la hora, sí, está acusado de abusar sexualmente de sus hijas. Un magistrado. quien imparte justicia y es la garantía de que se aplique la ley. ¿Sí? El juicio no avanza, ¿por qué? porque resulta que no hay pruebas. ¿Sabe qué pidió este caradura? Que lo reinstalen. Que lo reinstalen, ¿sí? Bueno, fíjense, ya sé que la mayoría de ustedes no había nacido, pero ahí se cumplen 50 años de la renuncia obligada de Richard Nixon para evitar el juicio político por el caso Watergate. Efectivamente, 1972, 1972, aquel, aquel 17 de junio de 1972, aquella noche Richard Nixon firmó su renuncia en la Casa Blanca para evitar ser sometido a juicio político, al impeachment. Continuamos. Desde Mérida, claro. La información minuto a minuto en arroba López Origa. Ya volvemos. Volvemos al México Real. Le tengo más información con Gina Trejo Grisey. Gracias, Joaquín. 11 muertos y 28 heridos al volcar un autobús de pasajeros en Tila, Chiapas. Enfrentamiento e intento de secuestro dejó un saldo de cuatro personas muertas en el municipio de Altar, en Sonora. En otro sector de allá mismo, en Sonora, pobladores expulsaron elementos de la Guardia Nacional que hacían un operativo sorpresa en la zona del Golfo de Santa Clara. En Guerrero fueron asesinados en Chilpancingo dos exfuncionarios de la Fiscalía Estatal. Decenas de personas bloquean parte de los carriles de la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. La Guardia Nacional ya está ahí en esa zona. Estamos olvidados por la gente de poder, dijo en este espacio la señora Angélica González, mamá de Daniel Picasso, el abogado que fue asesinado hace una semana allá en Puebla. Aseguró que no ha tenido contacto hasta el momento con ninguna autoridad. El presidente dijo que están garantizados los recursos para apuntalar el plan antiinflacionario de este año y que no van a aumentar los precios de las gasolinas. Y en Estados Unidos se autorizó de emergencia las vacunas de Moderna y Pfizer para niños de seis meses a cuatro años. Joaquín. Gracias, gracias Gina Trejo Briseño. Ya me pusieron ahí. Oye, te la echaste largo con lo de Peregrina. Pero es que es una gran historia, ¿no? ¿Ya se la sabían todos? Sí, ya la conté una vez hace muchos años, pero la podría contar mil veces. Gran historia, historia única. Bueno, quiero decirle que le tengo. Voy contigo, Carlitos Pena, director de T-Research. Hoy es bienes de salud y de cifras también de homicidios, ¿no? Ciento veintitrés mil. ¿Qué? Ciento veintitrés mil quinientos veintitrés homicidios al corte del día de ayer, mi querido Joaquín. Así es. Al corte de anoche. Así es, ciento veintitrés mil quinientos veintitrés. Hoy se cumplen prácticamente cuarenta y tres meses de gobierno o a los cuarenta y tres meses de gobierno, Joaquín, ¿cómo van las cifras en materia de homicidios? Y ahorita, si tú me lo permites, entramos a COVID. Ciento veintitrés mil quinientos cuarenta y tres homicidios. Comparado con otros sexenios a estas mismas alturas en el sexenio del presidente Peña Nieto llevaríamos setenta y cuatro mil setecientos treinta y siete, es decir, vamos casi ya al doble en este sexenio comparado con el sexenio anterior. Si lo comparamos con el resto de los sexenios podríamos incluso estar triplicando. Lo importante ahorita en este sexenio es que estamos todavía recibiendo un asesinato en México cada dieciséis minutos aproximadamente. Con este ritmo estaríamos superando los doscientos mil a finalizar del sexenio doscientos once mil a este ritmo que aunque sí bien ha bajado tres por ciento, pero ha bajado como dice el gobierno, estaríamos todavía en los récords históricos de México en materia de homicidios, Joaquín, las entidades que más concentran esta. Un momento, mira, te interrumpo, sí han bajado, y me parece que es muy importante este punto. Aunque ha bajado, ¿cuánto dice? Un tres por ciento. Aproximadamente. Yo, aunque se hubieran quedado igual, me llevaría una tranquilidad porque querría decir que se ha roto la inercia de aumento que venía imparable desde, pues, desde que tienes las cuentas que tiene que ser mil novecientos que noventa y cuatro. Ochenta y ocho, Joaquín. Mil doscientos noventa empezó a correr. Así es. Entonces, por primera vez hay un, veo que hay una, se está rompiendo la inercia, se está deteniendo el crecimiento, pues, como lo quieras tú decir, tú que eres el que sabe. Así es, se está deteniendo un poco el crecimiento, sin embargo, hay meses, por ejemplo, este mayo, que lamentablemente se rompió, pero para arriba, así como abril fue bajo con respecto al resto de los abriles, mayo, viene muy violento, Joaquín, seguramente vamos a romper, pero hacia arriba, esperemos que junio, lo que va de junio, ya se vuelva a estabilizar, es el problema con los homicidios en este momento en México, Joaquín, que tenemos meses buenos, entre comillas, porque todos son malos, porque en todos los meses hay homicidios, y tenemos meses terribles, terribles, hasta de tres mil homicidios en este sexenio, que ya es récord, de promedio dos mil ochocientos homicidios por mes, que son muchísimos, estamos hablando, insisto, uno cada dieciséis minutos, pero bueno, esperemos que junio venga un poco mejor, las entidades que más concentran homicidios son, siguen siendo Guanajuato, Estado de México, y Baja California, Joaquín, que registran más de diez mil homicidios en lo que va de este sexenio. Ahora, el presidente decía, tiene razón mucho, una vez lo mencionaste, que hay cinco estados, bueno, le habló de diez, tú has hablado de cinco estados que agrupan qué porcentaje de los ciento veintitrés mil quinientos veintitrés homicidios? Prácticamente uno de cada tres homicidios se concentra en estas cinco entidades que te voy a mencionar, uno de cada tres homicidios, Guanajuato, en primer lugar, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán, y Jalisco. En esas entidades que voy a repetir, se concentra uno de cada tres homicidios, repito, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán, y Jalisco, que Jalisco está registrando más de ocho mil homicidios en el sexenio del presidente López Obrador, son las que registran prácticamente uno de cada tres homicidios que se da en México, pasa, o está ocurriendo en estas entidades, Joaquín. O sea, que estamos hablando de cuarenta y un mil homicidios en estas seis entidades. Sí, poco más incluso, poco más, más de casi cuarenta y cinco mil, un poco más. Bien, cuarenta y cinco mil en seis entidades, pues mira, yo le digo, el presidente dijo el otro día que había Estados donde donde como solo hay un cártel que domina la entidad, hay menos muertos, y puso como ejemplo Sinaloa, que hay que domina todo el cártel de Sinaloa. Independientemente de la gravedad de la afirmación de que ahora resulta que la solución es que hay un solo cártel que domine el Estado, cada Estado, para que no se haya, para que no haya tantos muertos, cuando debería ser el Estado el que dominara, el Estado federal el que dominara cada entidad, pues estoy viendo, por ejemplo, si todo el ejemplo de Sinaloa y Sinaloa, ¿cómo va en el sexenio? ¿Cómo está como la mitad? Creo que está en lugar dieciséis con por ahí de dos mil setecientos, ¿no? Aproximadamente, sí, como a media tabla, digamos quince y seis con dos mil setecientos cuarenta y seis. Ah, dos mil setecientos cuarenta y seis. Bueno, pues entonces tú le tú compartes esta opinión del presidente de que donde hay más crímenes, en eso sí lo entiendo, es porque hay pelea de varios cárteles, pero que entonces pues resulta hasta, no lo quiero decir, pero lo derivo, positivo que hay un solo cártel. Pues más bien yo la cambiaría, pues entonces prácticamente si en estas cinco o seis entidades hay peleas, pues habría que voltear a ver las últimas cinco, donde solamente Yucatán, Baja California Sur, Campeche, y quizá Aguascalientes se salvan, y Tlaxcala, quizá ahí nada más no hay pelea de cárteles, el resto del país, de alguna manera, tiene más de mil casos de homicidios en este sexenio, pues te podríamos decir que o a partir de qué número es una pelea de cárteres. A ver, dime, ¿cuántos homicidios suman Yucatán, Campeche, y Aguascalientes? Yucatán tiene, así es, Yucatán tiene ciento ochenta y seis, Baja California Sur, doscientos cincuenta, Campeche casi trescientos, y Aguascalientes casi trescientos. Estamos hablando de que juntos a lo mucho estaríamos llegando a mil homicidios en estas cuatro últimas entidades. O sea, estas últimas cuatro entidades, Yucatán que es la mejor, Baja California Sur, Campeche y Aguascalientes, entre los cuatro tienen la menos de la décima parte de lo que tiene Guanajuato. Así es, o Estado de México que tiene diez mil, o Baja California que tiene diez mil, o Chihuahua que tiene casi diez mil, nueve mil seiscientos, tienen uno de un un diez por ciento de cualquier entidad de esas. ¿Cuánto tiene Guanajuato, me dijiste? Catorce mil, exactamente catorce mil seiscientos veinticinco. ¿Cuántos tiene Mérida, que es el que menos homicidios tiene, perdón, Yucatán, que es el que menos homicidios? Yucatán completito, Yucatán completito, en todo el sexenio, el presidente López Obrador, ciento ochenta y seis. Fíjese, ciento ochenta y seis homicidios en el gobierno del presidente López Obrador tiene esta maravilla que es Yucatán, ciento ochenta y seis, y Guanajuato tiene más de catorce mil. Catorce mil seiscientos veinticinco, para ser exactos. Catorce mil seiscientos veinticinco contra ciento ochenta y seis, y todo esto en el mismo país. Es lo que te iba a decir, es el mismo México. No, lo que pasa es que son muchos Méxicos dentro de México. Así es. Parece, por lo menos parece así, en el mapa de homicidios así lo pinta. Oye, qué maravilla, Yucatán. Si ya estaba, yo después de ver las instalaciones comentadas en un momento de Radio Fórmula, otra vez te digo, mi Jaime, Jaime Azcárraga, Romandía, pues yo ya puedo hacer el programa desde aquí. Aquí me quedo en un piso de arriba. Total, tiene varios, ¿no? Jorge. Sí. No, es una casona. Rápidamente dime datos del COVID, porque ya no nos dio el doctor Herderí. Rápidamente, Joaquín, comparado semana con semana, que es como comparamos nosotros, esta semana cierra con casi doscientos cincuenta muertes, doscientas cuarenta y nueve, es ochenta por ciento más que la semana pasada. Ojo, Joaquín, ochenta por ciento más que la semana pasada, se registraron ciento cincuenta y siete muertes, sigue en aumento por cuarta semana consecutiva, estamos creciendo un número de contagios, promedio cuatro mil quinientos cinco mil, ya lo ya lo comentaba el doctor, y en muertes estamos hablando de un promedio en esta semana de treinta y seis muertes por día, una o aproximadamente una cada una y media cada hora aproximadamente. Bien, Carlitos, Carlos Pena, pues te mando un abrazo, muchas gracias, nos vemos el martes. Fuerte abrazo, Joaquín. Esto es muy bien, Carlos Pena, director de CETRESERCH. Después de los anuncios, después de los anuncios, ¿sí? La tragedia de las madres buscadoras de los desaparecidos. ¿Esta es la realidad? ¿Sí? Que ellas mismas dicen que ya no buscan a sus hijos entre los vivos. Los buscan entre los muertos. Hay cincuenta mil cadáveres sin identificar. Lo que es una doble tragedia, porque una cosa es que hayan muerto y lo entierren, le lloren y le recen, y otras cosas que estén desaparecidos. ¿A quién lloran? ¿A quién rezan? ¿A quién le hacen una misa? Y la incertidumbre de saber si está vivo o está muerto. Bueno, le voy a decir que ya de plan Michoacán, personal del ejército mexicano y de la policía estatal han tomado el control del municipio de La Huacana, finalmente. ¿A cómo les llevó tiempo? ¿Qué fuerza del crimen organizado ahí en Michoacán? Tuvo que fue en realidad el ejército, ¿sí? Porque se implantó finalmente y dijo hasta aquí, ya tienen el municipio de La Huacana. Pero La Huacana es uno, ¿eh? Continuamos. Recuerde que puede estar siempre bien informado desde cualquier lugar y en cualquier momento en López Dóriga Digital. Sí, voy a ir contigo, Laura Cardoso. Tú da la nota y yo, como es tan fuerte, ni siquiera voy a hacer ninguna presentación. Adelántelo. Patricia Manzanares ya no busca a su hijo desaparecido entre los vivos. Ahora lo hace entre los muertos. Hay días en que la esperanza se desvanece. Mi hijo desapareció el 20 de febrero del 2011 en San Nicolás de los Garzas, Nuevo León, y es policía federal. Alrededor de la huehuete de reforma y junto con otras madres que buscan a sus hijos e hijas, han puesto un tendedero con fotografías de quienes ya no regresaron a casa. Quieren que ahí se ponga un memorial, algo que recuerde que la autoridad tiene un gran pendiente con las madres, con las familias. Queremos un espacio de memoria, un espacio donde visibilicemos que las desapariciones existen, que ya llevamos más de 100 mil. El 8 de mayo pasado, madres de hombres, mujeres, niños y adolescentes de Coahuila, de Querétaro, de Veracruz, de 20 estados del país, tomaron esa glorieta, todas con el mismo fin, que alguien las vea, que las autoridades tal vez se compadezcan, incluso la jefa de gobierno, porque también en la Ciudad de México hay desaparecidos. Aquí en la Ciudad de México llevamos para 4 mil desaparecidos. Todos, todos los días yo me levanto con la noticia de que hay un desaparecido más, un desaparecido más. Cuando su hijo desapareció tenía 22 años. En el día, el trabajo la mantiene ocupada, pero por las noches sigue llorando y rezando. Yo lo he buscado muchos años en vida, pero ahorita con la crisis que tenemos de 52 cuerpos sin identificar, pues ahora ya me voy a dar a la tarea de buscarlo entre los muertos. Fórmula Noticias, Laura Cardoso, Tierra. Gracias, gracias, Sara Pablo, hablando de esto, de la huehuete, dicen que no, que no se está muriendo, que se lo está cambiando de plumas, de que la gente no se acerque porque se, es muy delicado la huehuete. Entonces, viene todo, viene de la obsesión de quererse diferente. Mire, La Palma resistió la revolución, ¿sí? Los golpes de Estado de la revolución. La guerra cristera. Dos, bueno, por supuesto, el porfiriato, ¿sí? El gobierno del usurpador victoriano Huerta. La revolución. Dos guerras mundiales. La pandemia. Hasta que llegó el gobierno de la 4T a la Ciudad de México. Y acabó hasta con La Palma del paseo de la reforma. Y en su lógica, en La Glorieta de la Palma, ¿qué vamos a plantar? Una huehuete. ¿Por qué? Porque así es la lógica. En La Glorieta de la Palma, como dice Carlos Marín, pues, ¿qué tiene que haber plantado? Una palma, ¿no? No, una huehuete. A ver si se da y lo que está costando. Ni el árbol de Navidad del Rockefeller Sente cuesta tanto como está costando este huehuete. Y todos los días tienen que salir a defender. No nos está muriendo, está cambiando de plumas, está aclimatándose, está acostumbrando, que la gente no se acerque porque si pisa puede infectar el árbol. Puta. Esos son los tiempos estelares de la 4T. Voy contigo, Sara Pablo. Tú estás en Oaxaca con el presidente que regresó a ver los destrozos y a ver cómo les echa una mano el gobierno federal a los afectados, a los damnificados. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo desde Huatulco, Oaxaca, en este batallón del ejército mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en este momento aquí a mi espalda con presidentes municipales de 31 municipios que fueron afectados justamente por el huracán Agata. Y se ha informado que el gobierno federal, entre apoyos para la reconstrucción y otros programas sociales, también apoyos para presidentes municipales, invertir poco más de seis mil millones de pesos. ¿Qué les van a entregar a las familias? Por ejemplo, para quienes perdieron sus viviendas en daño parcial, tuvieron algún daño parcial, treinta mil pesos. Sesenta mil pesos para aquellas personas que perdieron su vivienda de manera total, viviendas pues muy endebles. Además, también habrá apoyos directos para presidentes municipales que van de veinte a cincuenta millones de pesos. La Secretaría de la Defensa Nacional será la encargada de entregar los enseres que van a ser veinticuatro mil las familias que los reciban, un refrigerador, una estufa, una licuadora, un ventilador, un par de sartenes y un colchón. Será el paquete de enseres que entregaría la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría del Bienestar, pues ya dijo el presidente que a partir del lunes quiere que se entreguen ya, se inician a entregar estos apoyos para las viviendas que van de treinta mil a sesenta mil pesos y también habrá apoyos para productores, para pescadores y para otros tipos de actividades como comercios. El presidente pues pidió la ayuda de la gente porque dijo el gobierno no puede, solo se les va a entregar estos recursos y pide que ellos se ocupen de levantar su vivienda. Vamos a ver y escuchar. Necesitamos ayudar todos, que todos participemos. Imagínense, si solo el gobierno se va a hacer cargo de este plan de reconstrucción con todo lo que tenemos en el país, pues no podríamos. Tenemos que aligerarnos la carga, que todos participemos. Entonces, confiar en la gente y en el caso de la vivienda, se les entrega su apoyo y ellos tienen que ver cómo compran los materiales, cómo contratan a los maestros de obra, a los albañiles. Y bueno, pues también se dijo que habrá apoyos para las escuelas que resultaron afectadas. Continúa la reunión aquí en Huatulco, Joaquín. Muy bien, Sara Pablo, muy bien, gracias, el enlace hasta Huatulco. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, voy a estar con el gran Rubén Cortés, Piesparcidia, su canal Vina. Tienes hasta de viernes, aquí con López Ola, en Grupo Fórmula. Voy contigo primero, Rubéncito, Rubén Cortés, buenas tardes, a ver tu canela fina que vas a esparcir, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, buenas. Oye, te asienta Mérida, ¿eh? ¿Mandé? Muy bien, ¿qué? Te asienta Mérida. Ah, sí, claro que me asienta, ¿a quién no? Sí, tienes que activar, tienes que activar tu cámara, Rubéncito, ya estás activada, yo me estoy viendo aquí, muy bien, ¿eh? Oye, pues sí, te asienta, te asienta, qué gran programa se ha hecho, caramba, bueno, siempre, pero hoy en especial un programa menos, de música, de una crónica, la crónica esta fue excelente, de Sara Pablo, de los desaparecidos, hablaste hasta de béisbol, y hablabas de las 90 millas, Joaquín, 90 millas, son 145 kilómetros por hora, o sea, estás en el home, estás en el home para batear, viene una bolita, ya es un chícharo lo que viene, ya no es una pelota de béisbol, ya no es una, es un chícharo lo que viene, lo que ves, son 145 kilómetros por hora, no la batea casi nadie, o sea, la batean los profesionales, ¿no? y yo creo, ligas mayores, o sea, es una expresión muy, muy de la pelota, muy del béisbol, en la liga mexicana, y en la liga del pacífico también hay, y en la liga del caribe, tiradores de 90 millas, un pelotero le pregunta al otro, oye, un pitcher, oye, ¿cómo no estoy tirando 90 millas, no? Entonces, creo que sí, mira, el presidente yo creo que sí está bateando un hit cada tres veces al bat, que es 300, exactamente 333 de promedio, 333, entonces, que es el mejor promedio que existe, hasta en la vida, ¿no? y y está bateando, pero pero en política exterior, que yo no sé por qué el presidente se hace pequeño en política exterior, no lo dice nada mejor que un país con una política exterior fuerte, poderosa, Cuba, por ejemplo, es 80 veces menor a Estados Unidos, y ya Cuba ha despedido el sistema comunista que hay en Cuba, le ha dicho adiós a 13 presidentes estadounidenses, gracias justamente a una política exterior fuerte de potencia mundial, como la que creo que tiene México, el presidente esta semana, él dice que no, que no se mete, que los asuntos internos, esta semana pidió el voto para Petro en 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 Colombia. El domingo. La semana. Sí, las elecciones. La segunda vuelta del domingo. Así es, pidió el voto para para Petro, la semana pasada, boicoteó la cumbre de las Américas al presidente Biden, presidente de la principal potencia del mundo, se la boicoteó. Creo que eso es una política exterior de potencia mundial, lo que hace el presidente debería lucirla más, ahí sí debería lucirse el presidente. La semana, esta semana, acaba de guardar hasta el dos mil veintiocho la información sobre los espías rusos que supuestamente hay en México, según el jefe del comando norte de Estados Unidos, dice que México es el país con más espías rusos del mundo. Los espías rusos son esos que envenenan con aceite de ricino, son los peores, y dice este general de cuatro estrellas que están en México, a pasto. Es tan grave el asunto que el presidente, esa información, la carta que le envió a Estados Unidos sobre el tema, la reservó hasta el veintiocho. La información sobre Evo Morales, dice el presidente, el gobierno, que crearía problemas, si se sabe, hubo que también la reservó hasta el dos mil veintiocho, que si se conoce algo, pondría en peligro la inteligencia y la contrainteligencia, Joaquín, de potencias nucleares. Imagínate, pura lumbre lo que tiene el presidente en las manos. Está jugando ahí, sí, en grandes ligas, y no lo dice. El presidente todos los días dice que no, que la mejor política exterior es la interior. No sé, no entiendo ese asunto. Él sí sabe, él sí lo entiende porque él es el que lo hace, y creo que ahí se debería presumirlo. Está bateando rectas de noventa millas y está bateando para trescientos y, oye, no quiero robarte el tiempo, Joaquín, yo me pongo nervioso cuando falta poquito tiempo y empiezo a hablar más rápido de lo que hablo, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué? Nos echamos, hablamos el lunes, ¿cómo ves? Bueno, sí, el lunes hablamos, el lunes hablamos, me gustaría abundar este, si me permites este tema. Ya está, me parece un tema muy interesante. Y venga. Gracias, Rubéncito, nos vemos el lunes, Rubén Cortés. Gracias, de su canela. Gracias. Venga, de su canela fina. Y Ingeniero Hernández Unzón, jefe de metrología de Grupo Fórmula, ¿cómo está aquí? Bueno, Joaquín, el fin de semana, sobre todo el sábado, se esperan chubascos y lloviznas en Nuevo León y Tamaulipas. Para el Valle de México, tormentas también y chubascos fuertes, Cancún, Acapulco y Veracruz, también con chubascos y tormentas muy fuertes. La gran actividad del Pacífico, por un lado, la tormenta tropical Celia, que está avanzando en forma errática, lleva una proyección de trayectoria primero hacia el nord-noreste, acercándose al Salvador y a Guatemala, y después durante toda la semana estará generando intensas lluvias desde Chiapas hasta Jalisco, la el huracán Blas, fuertes marejadas hacia Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, y toda la zona central del Pacífico Medio, así que, Joaquín, se ve bastante intensa la actividad para los próximos días, y definitivamente la lluvias más importantes, Chiapas, Tabasco, Veracruz, y Oaxaca, y las lluvias también benéficas en Nuevo León y Tamaulipas, Joaquín. Gracias, ingeniero Hernández, son son jefe de metrología de Grupo Fórmula, nos vamos hoy, ya nos vamos desde Mérida, muchas gracias, muchas gracias, querido Mario Ávila, gracias por todo tu apoyo, y que te digo, Jorjito Iglesias, gracias por todo, director de Grupo Fórmula en Yucatán, compañeros, todos, muchas gracias, compañero, gracias, Brian, todos, muchísimas gracias, Manuelito, gracias, buenas tardes, y nos vamos, yo soy Joaquín López-Dórigue, como siempre, mira, estas, estas son las instalaciones de Grupo Fórmula, es un palacete afrancesado, miren nada más, aquí estoy, ahí, adentro, abajo, ah, exactamente, no me puedes enseñar la cúpula, no, bueno, 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 pues yo soy Joaquín López-Dórigue, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora que me vea, y que me siga en las redes, gracias pues por eso, gracias Mérida, por todo, los dejo con Eduardo Ruiz y Gili, que tenga un gran fin de semana, y nos vemos mañana, sábado y domingo a las tres de la tarde, que la pasen muy bien.